y Acabo de caer Por eso los paneles Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un segundito. Gracias. 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 Te preguntarás. Lobo. ¿Qué cojones estás haciendo? Porque estás gastando millones de recursos en esta putísima mierda? Y yo te diré. Es que... Los discos pa' que eran? Para el almacén. Para el almacén. Para el almacén. Para el almacén. Entre todo lo que tengo. No tengo un puto disco de fluidos. No tengo ni uno. Entonces. Ya que tengo prácticamente recursos infinitos. He dicho una polla voy a hacer escalonado. Como hice con... Con los discos normales. Aquí voy directo al infinito. Y que le den por culo. Y eso es lo que estoy haciendo. Como puedes ver. El gameplay ahora mismo es. Pulso shift. Bien. Mando todo esto pa' acá. Siguiente. Me faltan cubos. Pulso shift. No, no. Hazme caso. He gastado. Y no va en broma. Llevo gastado 30.000 de hierro. Como se construye la torre ICB. De tener 200.000. No pote. De hecho he gastado bastante más de 30.000. Porque tengo 134. No pote. 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 Este es. Es que hay un montón que se parecen. Taino. Taino. No pote. Ahi tiene papelito por si acaso. No. No. No ta' bien wey. No. No ta' bien. No ta' wey. Entre todo lo que tengo ¿En serio me estás diciendo que no tengo esto? ¿No tienes esencia del cuarzo? Esto es raro, ¿no? O sea Es como que podría haberlo tenido hace mucho De hecho, sí A ver, ¿quién coño me venía a cuarzo? ¿El constructor? Sí Gracias, hasta luego Calle, sí Antes de terminar el directo de hoy Quiero ver contigo, Marte Es que ya tengo el Espérate El coso este Ya podía amarte Te amo Te amo Te amo Vamos a amarte Ah Hubiese sido muy buena referencia haberlo dicho Pero, pero ¿Estaba hablando en Minecraft? Ah, sí Llevo con esto Más o menos como Hora y media Pero no te voy a engañar En mi cabeza estaba un Hoy quedo a las 5 O a las 6 con ella Porque me hacía ilusión irme contigo Por eso en WhatsApp Te puse el Porque era un Yo me rayo Es que no quería ir a Marte contigo Así ilusión, güey Yo qué sé Yo qué estaba haciendo Se me olvidó Ah, es verdad Mi perro se come un hito gallina No sé cómo Abrió la puerta O se abrió la puerta O la puerta estaba abierta Y se come un hito gallina La cosa Ahora tengo un hito gallina en el nombre Una es blanquita La otra es blanquita y moririta Va a ser gracia Porque lo que para otra gente sería un No durante un tiempo No tendré gallinas A ti, Asun Ahora tengo otras gallinas Son preciosas O sea Tiene dinero No, mi padre tiene opción con tanto Y dinero Que le dejan una gallina barata Incluso gratis Ah Te lo digo Si nosotros tenemos otra cosa Por tanto, ¿sabes lo digo? Nos cobran menos Yo es que me recuerda Tu padre me recuerda mucho A cuando hacía fotos Que era como Buah Lo, lo, me apetece Me apetece mucho ir a no sé dónde ¿Dónde? No, pero este año no O sea, que este contrato no ¿Eh? No, pero este año no El siguiente Vale, este contrato no Bueno Ya me lo digo tanto Cuando quieres ¿Cuándo quieres? ¿Para dar cuenta de que soy gilipollas? Gasté Gasté el cuarzo Lo, 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 lo